La bancada del PAN en el Senado de la República solicitó a la ministra Yasmina Esquivel un acercamiento para conocer las razones por las cuales votó en contra del proyecto que echaba bajo el decreto Nale. Esquivel fue la única de los cuatro ministros de la segunda sala que propinó ayer el revés más importante de una política impulsada por la Cuarta Transformación. En marzo de 2019, cuando López Obrador colocó en una terna Esquivel, la candidata fue severamente impugnada por la oposición que adujo que como ministra no se desempeñaría con independencia dada su cercanía con el tabasqueño. La oposición resaltó el hecho de que Esquivel es esposa de José María Roivó, que es contratista y asesor del gobierno de López Obrador. Los senadores panistas consideraron en una reunión de trabajo que el voto de esta mujer contra el proyecto que invalidaba el proyecto Nale evidenciaba lo que habían advertido con la entelación. No es independiente a el Ejecutivo. Entonces, esta ministra Yasmina Esquivel, ¿por qué votó en contra del proyecto que echaba bajo el decreto Nale? O sea, a favor del decreto Nale, no me lo tomen mal, cuando el proyecto es anticonstitucional.